Gracias Eric, en primer lugar contento por obviamente la victoria y los tres puntos conseguidos en este tramo del campeonato después de haber proclamado este mes que es el mes de la confirmación y creo que hemos hecho un paso muy importante en lograr nuestro objetivo de seguir peleando hasta final y meternos ojalá en la liguilla. Por otro lado no estoy satisfecho con el juego, pienso que no estoy satisfecho con el juego porque sigo pensando que estamos generando y hacemos muchas llegadas al área pero no estoy satisfecho con la intensidad que tuvimos y ahí principalmente el primer culpable creo que soy yo, cometí un error y el error era ayer entrenar, traer el equipo aquí a Lacron y entrenar a la hora del partido a las cinco de la tarde, cosa que no hicimos en el pasado. La idea que tenía detrás es jugar a la hora del partido porque pienso que eso también podría ayudar sabiendo que hacía el calor y el tiempo era todos los días consistentemente muy muy caliente por lo tanto ahí creo que eso perjudicó la preparación de nuestro partido pero después que los muchachos hicieron un trabajo tremendo esfuerzo con todo el tiempo y con esa circunstancia adversa, por lo tanto estoy muy contento con ellos, estoy muy agradecido al esfuerzo y después en los últimos minutos que creo que tenemos que seguir mejorando, gestionando los partidos, mostraron un carácter tremendo y eso para resumir ya el partido, una victoria muy importante, una victoria que nos mantiene muy enfocados a nuestro objetivo y nos encamina a los próximos tres partidos. Gracias. Estamos en la busca de romper todos los moldes autolimitados o limitados por parte de la estadística, en este caso pienso que este equipo tiene mentalidad de conseguir mejorando, no solamente mejorando sino creciendo como el grupo y convertirse en un equipo con una mentalidad ganadora, por lo tanto estamos por ese camino y que deseamos desde luego forjar una identidad, recuperar la identidad de Chivas, lo que siempre ha sido uno de los como usted lo mencionó uno de los cuatro mejores o si no el mejor y eso lleva camino, llevamos aquí cuatro o cinco meses compitiendo y creo que el equipo tiene una gran evolución y seguimos, pero sabemos que no hemos, y esto es lo que le he dicho a los jugadores, no hemos hecho nada todavía, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, mejorar, día a día trabajo, el próximo partido, ponernos objetivos alcanzables a corto plazo y después todo lo demás seguirá. Gracias, continuamos con responder la segunda parte de la pregunta a Eric, perdón que no te he respondido, yo creo que nosotros estamos buscando siempre soluciones, somos creativos, hoy hemos optado por jugar en principio con un falso nueve con Piojo Alvarado que lo hizo bien, nos dimos cuenta que era mejor simplemente por las llegadas y los centros que metíamos, por las características que tiene Víctor en algún momento del partido lo cambiamos y estuvo a punto de, remató varios, pero estuvo también a punto de llegar a una, que era un gran centro, me parece de mozo, que casi lo remata y si, si esa llega a rematar, probablemente hubiera sido una ocasión clara de gol, por lo tanto buscamos siempre soluciones, también contamos con la gente que tenemos, hoy pensamos porque su defensa jugaba, bueno de una manera que nosotros identificamos que era adecuado jugar con el falso nueve, visteis que provocamos una situación donde queríamos romper detrás de la espalda de Van Ranking, donde jugaba Vega y pero nos pillaron en fuera de juego, por lo tanto ellos hicieron muy buen trabajo buscando, ajustándose a nuestra propuesta, ha sido otra vez un muy buen partido, creo que hubo varios cambios que hicimos los dos equipos y su cuerpo técnico el nuestro, al final conseguimos con el cambio de Pavel a encontrarnos con el gol y no solamente esto, sino generar otra vez entradas al área, provocar muchos balones parados, córners y faltas en la segunda parte, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo en los partidos donde vas ganando con un resultado corto, y ahí creo que en los últimos cinco minutos como pudisteis ver dejamos de ser proactivos y nos generaron oportunidades que nos podían costar por lo menos los tres puntos, gracias. Gracias Chema, la siguiente pregunta, Omar. ¡Suscríbete al canal!